Seres gigantes, imposibles sobre un cerro, fallos en la realidad que no tienen explicación, y hasta una exploración urbana que se, te quitará el sueño. Eso es solo una pizca de lo que experimentarás esta noche, así que si tienes las agallas, quédate porque soy Breakman, y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos, 10 videos de terror sumamente impactantes, ocurridos este 2024. Número 10 Unos amigos estaban grabando la naturaleza, los hermosos cerros repletos de cumbres, cuando uno de ellos se hizo la siguiente pregunta. ¿Qué tan altas debían ser esas personas, para verse desde aquí? Míralas caminar, mira el tamaño de esas rocas, no deberían ser acaso estos, gigantes? En primera instancia, pareciera que se trata simplemente de personas. Sin embargo, su impresionante altura nos hace pensar que se trata de otro tipo de seres. Quienes grabaron ese registro, aseguran que al menos tenían unos 3 metros de altura. En las dimensiones que claramente no se condicen con las del tamaño normal de un ser humano. Quien nos envía ese video, dice que esta roca que se ve aquí, mide al menos 3 metros. Si eso es de ese tamaño, y del cerro solo se ve las copas de los árboles, ¿qué tan grandes deberían ser estos seres? ¿O acaso nos estaremos confundiendo y estas no son copas de árboles? ¿Podrá ser la perspectiva jugándonos una broma? ¿O por el otro lado, podría tratarse de criaturas de origen extraterrestre? El siguiente metraje fue captado por una cámara de seguridad en donde un guardia nota los movimientos de una inquietante presencia durante la noche. Un registro que para él, revela la aparición de lo que describe como una bruja. Escucha su propio relato. Son las 11 y 11 minutos. Si me quiero que usted chequee, en la pantalla, en la parte izquierda, juegos hay que estar ahí bajando. En la parte izquierda, por favor. Esto es el techo, ahí viene bajando lo que está ahí, viene bajando lo que está ahí. Ahora usted va a chequear, ¿Cómo va a salir? Por ahí por donde está esa luz que está enfocando. Esta lámpara, mire, 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 mire. Un objeto rojo, a ver la arena, mire cómo está brincando. Mira cómo suba la lucha a la pared, ese objeto rojo, mire. Mira cómo está, mire cómo está. Mira cómo va bajando el lavadero, mire cómo viene ahí, mire cómo viene ahí. Lo primero que llama la atención, y que el guardia hace notar, es como este ser prácticamente desciende del cielo. Lo viste. Fíjate desde dónde desciende. Esa cosa no es un globo aerostático, ni un globo de helio. Esto tiene dirección. Rayos, tampoco es un bicho sobre el lente. Se nota como es cubierto por ese edificio. Aquella cosa en realidad estaba ahí. No estamos hablando tampoco de un pájaro, ni un dron, o algún otro aparato volador conocido. Acá estamos en presencia de algo completamente diferente, cuyo comportamiento lo hace ver aún más inquietante. Y es que, si te fijas, de pronto comienza a realizar extraños movimientos zigzagiantes, y a velocidades espectaculares, como si estuviera levitando en medio de un ritual, o algo similar. Además, increíblemente, por momentos logra cambiar de forma. ¿Habías visto algo así antes? ¿Podría efectivamente tratarse de una bruja? Coméntalo abajo. Número 8 El video que verás a continuación fue enviado desde Chile, por un suscriptor que nos pidió encarecidamente que no reveláramos su identidad. Sin embargo, en su correo relata que ejerce labores al interior de un cuartel de bomberos, y que en una ocasión, fueron llamados a apagar un feroz incendio, que se había iniciado en un recinto geriátrico. Fue mientras trataban de controlar las llamas, que uno de sus compañeros captó en video, la presencia de alguien que nunca debió haber estado allí. Pon atención a ver si logras identificar de qué se trata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo viste? Si bien la calidad del video no es la óptima, se hace notar la presencia de un niño mirando por la ventana del nivel inferior de la estructura. Considera que todo, que tanto pacientes como personal a cargo, fueron evacuados oportunamente antes de que las llamas se propagaran. De hecho, aquí por suerte no hubieron víctimas fatales. Entonces, ¿qué rayos es esto? Es debido a este rostro, que se le hace difícil entender este registro, pues nadie estaba en su interior al momento de la grabación. Entonces, ¿qué es lo que aparece aquí? Podría tratarse de alguna entidad espiritual que desde antes ya habitaba ese edificio. Sin lugar a dudas un metraje que deja mucho que pensar. Tanto trabajadores como clientes de un restaurante ubicado en la ciudad de Portsmouth aseguran que lo captado una noche por una de las cámaras de seguridad del recinto, se trataría ni más ni menos que de una entidad espiritual que convive con ellos desde hace años. Observa. ¡Suscríbete al canal! Lo interesante es que luego de este movimiento, se activaron todas las medidas de seguridad, en donde incluso se capta la presencia de personal policial quienes recorren el lugar, en búsqueda de un presunto intruso. Obviamente no encontraron a nadie. Esta cámara es de muy buena calidad, por lo que no se encendería simplemente con humo. La cámara tuvo que haber determinado que aquello podía ser un intruso, pero sin lugar a dudas lo inexplicable en este caso, viene dado por aquel humo que se capta en la imagen, y que nadie logra explicar. No había chimeneas ni fogatas encendidas. Así como también tampoco había neblina en el sector. Dime qué es lo que crees tú. Número 6 Lo van, ¿se va? Así a simple vista. ¿Qué explicación le das a esto? No es un helicóptero ni un dron. No, nada de eso. Pareciera bajar de forma vertical. No pareciera viajar hacia el horizonte ni acercarse a nosotros como para dar a entender que podría ser un avión. Además, esas no son las luces ni de un avión, ni de un helicóptero. Quizás un dron, pero con luces tan brillantes, lo veo poco probable. ¿Qué crees tú que sea? Lo más impactante de todo es que según reportan diferentes medios digitales, avistamientos de ese tipo han ido en aumento desde el último eclipse que hace poco fue visible en México. ¿Crees que hay algún posible nexo entre el eclipse y la presencia de esas naves? Déjame saberlo, ¿qué opinas? Número 5 Para el puesto número 5, he decidido incorporar una sección de fallos en la realidad. Encontrar videos que muestren fallos en la realidad es complicado. Esa es la razón por la cual me ha tomado tanto tiempo volver a traerles uno de esos videos. Es por ende que he decidido incorporar una sección de fallos, de vez en cuando, en esos tops, solo cuando aquellos videos sean muy buenos. Entonces, para los que no lo sepan, existe una teoría a quien diga que nuestra vida, nuestro mundo, no es tan real como creemos. Así como los bits le dan forma a toda nuestra informática, quizás los átomos son los bits de una supercomputadora de una raza alienígena tan avanzada, como para hacernos creer que estamos vivos. Quienes creen en esta teoría, sugieren que existen pruebas que lo demuestran. Ayer estas pruebas son difíciles, pero en nuestra serie de fallos en la realidad lo hemos estado explorando en detalle, y en esta oportunidad te traigo dos nuevos videos, que sé que te volarán la cabeza, y te harán creer en la verdadera posibilidad de que aquella teoría sea cierta. El primero de esos registros llegó a mi poder gracias a Steven Rojas, un fiel suscriptor quien captó algo que describe como imposible, mientras estaba en una reunión familiar. Él dice que la señora que ahora ves en pantalla tenía una botella en la mano. Se le cae, pero no se le debería haber caído. Por eso es que al segundo, de forma imposible, la botella vuelva a aparecer en su mano. Veámoslo. Tranquila, suena. Todos vemos como en medio del jolgorio, a la señora se le cae la botella, rompiéndose en mil pedazos. Entonces, como de forma casi instantánea, aparece con otra botella en la mano. Fíjate, tiene las mismas dimensiones que la anterior. ¿Cómo es esto posible? Nuestro suscriptor asegura que le preguntó a todos sus familiares si acaso alguno de ellos le había entregado la botella. No obstante, la respuesta de todos fue negativa. Incluso la mujer protagonista del registro no recuerda haber agarrado otra botella cuando la que tenía cayó al suelo. Lo más impactante para ellos es que a nadie le pareció esto extraño. Toda esta situación pareció sumamente natural en ese momento. No notaron lo extraño hasta que vieron el registro. Otro impactante video fue visto por millones argentinos en vivo y en directo, quienes quedaron atónitos en medio del clásico de fútbol local. Y es que fue en el partido entre River Plate y Boca Juniors que en un momento del encuentro y por increíble que suene, el balón parece experimentar una especie de desdoblamiento en una secuencia que derechamente resulta inexplicable. Amaga Nacho, mete barco, Romero, muy bien arquero, eh. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Por un lado el balón parece rebotar en el travesaño, sin embargo vemos como el arquero atrapa a la pelota con sus manos, como si se tratara de dos balones interactuando en una misma jugada. ¿Cómo es esto posible? Algunos hablan de un trozo de papel, otros dicen que fue una paloma. Yo me inclino más por una coincidencia increíble donde justo al momento del incidente alguien lanza un balón al campo. Sin embargo este evento ha dejado a todos los fanáticos del fútbol con una tremenda interrogante que perdura hasta el día de hoy. Ambos registros forman parte de los videos de fallos en la realidad de esta semana. A ver si para la próxima llegan más registros de este estilo, porque gran parte de los videos que conforman este top fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees videos similares que te gustaría que vieras, no tan solo de fallos de la realidad, sino de cualquier evento paranormal o inexplicable, no dudes en enviarlos al correo que ahora ves en pantalla, o como mensaje directo a mis redes oficiales. Sin más, continuemos. Número 4 Si de exploraciones urbanas se trata, el canal de YouTube Urbex Hill es sin lugar a dudas uno de los mejores exponentes. Es que en cada uno de sus videos, Chris Hill se encarga de recorrer por completo y sin edición alguna los lugares más terroríficos e impactantes de Estados Unidos. En esa oportunidad, se atrevió a recorrer una antigua escuela en estado de abandono. Mientras va recorriendo sus innumerables pasillos, se va encontrando con ruidos extraños y la presencia de algo o alguien en el lugar. no se sabe si se encontró con algún vagabundo o quizás se trataba de otro explorador. Lo cierto es que prefirió quedarse con la duda y no averiguarlo. Sin embargo, y al contrario de lo que cualquiera de nosotros haría, Chris continuó explorando. Ya cuando se aprestaba a irse del recinto, comenzó a escuchar sonidos provenientes de uno de los baños, siendo allí el lugar donde se llevaría el mayor susto de todos. de pronto la presencia de lo que parece ser un maniquí le hace pasar uno de los peores momentos de su vida. No sabe por qué estaba allí ni quién lo puso, pero explorando el lugar no se encontró con nada. ¿Desde cuándo que llevaba ahí parado el muñeco? Y la pregunta más importante ¿Por qué cae justo al momento que logra enfocarlo? Preguntas que sus ya miles de seguidores aún se cuestionan. Número 3 Desde la ciudad de Monterrey en México Vania Vega una asidua suscriptora del canal adjuntó a su correo un extraño metraje grabado por una cámara de seguridad instalada en el lugar donde trabaja. En la imagen vemos a un compañero de Vania quien se dirigía al acceso principal del recinto. Cuando una maciza puerta de pesados vidrios que solamente la fuerza de una persona puede mover hizo algo imposible. Vania nos explica que aquellas puertas tienen un brazo de metal que las regresa para cerrarse con un imán. Además de contar con un seguro automático que se desactiva solamente ante la presencia de alguien que quiere pasar por ellas. No obstante y como se aparece en la imagen la puerta se abre sola manteniéndose por alrededor de 5 segundos abierta sin que nadie intervenga. Como si un botón es invisible le estuviera haciendo un favor a este hombre. Una situación que incluso el compañero de Vania quien vemos en la imagen queda sorprendido llegando incluso a retroceder algunos pasos. ¿Cómo puede ser esto posible? Por lo pesada que estas puertas son inmediatamente se descarta la intervención de agentes externos como el viento la temperatura o incluso algún grado de inclinación que tenga la entrada al recinto. Factores que al momento de la grabación están completamente ausentes. ¿Estará ligado a algún hecho paranormal? ¿Qué es lo que opinas? Número 2 ¿Qué es lo que opinas? Jan Carlos quien me envió este registro me cuenta la historia del paciente y quien lo grabó. Según el paciente la persona en esta camilla había sido removida de ahí en estado grave. Recuerda que solía ver al paciente arreglando su cama en varias ocasiones. Al parecer debía mantenerse siempre en una postura sentada por eso se acomodaba moviendo el aparato de arriba a abajo. En un momento tuvieron que llevar a esta persona a cuidados intensivos debido a una recaída en sus síntomas. La camilla regresó sin él y a las 3 o 4 horas comenzó este movimiento. No sé si conoces estas camas pero para que se mueva se necesita de alguien que mantenga apretado un botón. ¿Se tratará de un desperfecto en el sistema eléctrico del aparato? La coincidencia está en lo que estás pensando. Sí el paciente de esa camilla falleció en cuidados intensivos. ¿Puede esta coincidencia significar que se trató de una manifestación? Dime ¿Qué es lo que crees tú? Número 1 Y el metraje que se encarga de cerrar ese top llegó a mi correo gracias a Martina Sibori una fiel suscriptora que de esa Argentina asegura haber captado una oscura entidad en el patio de su casa una estresante situación que la misma Martina se encargó de describir. Presta atención. No sé tengo mucho miedo porque encima se siguen escuchando un montón de ruido y se escuchan por todo el patio encima no es algo que tipo pasó en un solo lugar pero no sé ¿Qué fue eso? ¡No! ¡No! Martina nos recalca que en ese momento se encontraba sola en el jardín que en ese momento tanto su madre como su hermano estaban en el interior de la casa por lo que resulta difícil idea de que estuvieran haciendo una broma además aquella silueta pareciera pertenecer a la de un hombre adulto y no la de un adolescente como su hermano ¿Quién podría ser aquel sujeto? ¿Será una persona o se tratará de algo más? Si quieres tener la respuesta déjale a la caja de comentarios debido a que este video ya ha llegado a su fin Soy Breakman y este ha sido tu break me ha llegado a la caja